Un saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia en las noticias a esta hora en el Hotel Bachué de Sexto Piso se cumple una importante actividad que tiene que ver con riesgos electorales una actividad que lidera la MUAE pero que hace presencia precisamente el presidente de la Comisión Nacional de Conciliación el padre Eliezer Soto. Con las buenas tardes padre, bienvenido a su tierra, Barranca Bermeja balance lo que ha sido hasta ahora esta jornada y lo que usted ha expresado en la instalación de la misma Bien, me place mucho saludar a toda la comunidad de Barranca Bermeja y Magdalena Medio y sobre todo me llena de satisfacción ver que están las instituciones que deben estar aquí hoy empezando por la Defensoría del Pueblo, por los órganos de control y los órganos de vigilancia de la democracia en Colombia pero sobre todo que están las organizaciones sociales, que están los medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad con la sociedad y es la de poder difundir los ejercicios pedagógicos para fortalecer la cultura política de la ciudadanía y la cultura política de quienes ejercen la política de quienes hacen política en estos momentos de los que están candidatizados y candidatizadas a las alcaldías, a los consejos municipales, asambleas departamentales y gobernaciones este es un ejercicio, como lo decía en la introducción, de profilaxis de la democracia la salud preventiva, el primer nivel de la salud un pueblo con una democracia fuerte es un pueblo que ha consolidado su democracia a partir de los valores, de los valores civilistas, de los valores políticos, de los valores democráticos ¿y cuáles son esos valores? un primer gran valor, la empatía la capacidad de ver al otro como el contrincante político con el cual yo debato pero para construir propuestas, para pulir mis propuestas o para confrontarlas de esos contrincantes políticos en orden al bien común de pasar de lo que se llaman las empresas electorales que consideran que acceder al poder de lo público que acceder al control y a la administración de los bienes públicos es acceder a la posibilidad de convertir la renta pública en renta particular del sector que ostenta el poder por ahí comienza la cultura política ¿por qué nos lanzamos a la política? ¿para qué hacemos política? ¿para qué la candidatura? ¿para qué queremos ser alcaldes, gobernadores, concejales o diputados departamentales? ¿cuál es el sentimiento? ¿cuál es el sentido de lo político? ¿del servicio a la comunidad? ¿o el sentido de lo político como la cooptación a través del poder de lo político de los bienes sociales y comunitarios? entonces, este mapa político que la misión de observación electoral del Magdalena Medio en conjunto con todas las observaciones que hay en todas las regiones pueden establecer cuáles son los niveles cuáles son esos aspectos que ponen en peligro la transparencia electoral y ahí viene el segundo gran valor la lealtad, la transparencia que es lo que se contrapone a la corrupción la política ¿se puede convertir en un medio de servicio a la comunidad? ¿o se puede corromper y convertirse en un medio de explotación de la comunidad? yo dejo por ahí porque sé que están en el ENIT pero queríamos destacar esto y la Iglesia Católica Colombiana, la Conferencia Episcopal entiende que es labor de la evangelización de la Iglesia acompañar los espacios de educación política y la MOE hace un ejercicio de educación política para convertir nuestra cultura democrática en una cultura política para el desarrollo común del bien común de todos los colombianos gracias para el Elyse por esta ilustración de lo que es esta jornada hoy aquí en Barranca Berbeja en relación con los riesgos electorales que hace visibles la MOE continúen ustedes es una información con la cámara de Libardo Rueda y continúen ustedes en Estudios con más noticias buenas tardes